historia del mundo de la prehistoria a nuestros días por john morris roberts 58 libro 8 la época más reciente 1 perspectivas la nueva riqueza la población y la dinámica urbanizadora implican por igual un enorme aumento de los recursos mundiales simplificándolo en palabras llanas y duras aunque muchos hayan muerto de hambre son muchos más los que han vivido en las distintas hambrunas pueden haber muerto millones de personas pero hasta ahora no se ha producido la catástrofe mundial malthusiana si el mundo no hubiera podido alimentarla la población mundial sería menor otra cosa es saber si esta situación puede continuar la conclusión de los expertos es que aún podremos dar de comer a un número creciente de personas durante un buen tiempo por otro lado no se ha perdido la esperanza de que la política poblacional ayude a estabilizar la demanda si bien en esos temas entramos ya en el terreno de la especulación la mera existencia de esas esperanzas interesa al historiador porque dicen algo sobre un presente estado sobre un estado presente y real del mundo en el que lo que se considera posible importa para determinar lo que ocurrirá en ese sentido tenemos que reconocer el gran acontecimiento económico de la historia moderna y sobre todo en los últimos 50 años que se alcanzó una producción de riqueza sin precedentes los lectores de este libro deben de estar acostumbrados a ver en sus televisores imágenes desgarradoras de hambre y privaciones sin embargo en gran parte del mundo a partir de 1945 empezó a darse por sentado por primera vez en la historia el crecimiento económico continuo un crecimiento que se ha convertido en lo normal pesa los tropiezos y las interrupciones que puedan darse hasta el punto de que ahora cualquier desaceleración de este desarrollo provoca alarma además como demuestran las cifras de población en números brutos el crecimiento económico real ha sido la tónica imperante en la mayoría de los países subdesarrollados si lo miramos con la mentalidad que aún tenía el mundo en 1939 estamos ante una auténtica revolución y aún así la historia no empieza simplemente en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial la edad de oro del crecimiento sin precedentes no los verdaderos antecedentes históricos de esa oleada de creación de riqueza que ha servido para sostener la carga del aumento de la población mundial son mucho más profundos una forma de medirlos es constatando que una persona media actual maneja una riqueza unas nueve meses mayor que una persona media de 1500 el producto interior bruto pib mundial ha pasado de una base 100 hace cinco siglos a más de 11.600 hoy en día aunque es cierto que ahora tiene que repartirse entre mucha más gente es innegable que hasta el siglo 19 la riqueza y la población siguieran una trayectoria ascendente y más o menos paralela después algunas economías empezaron a mostrar un desarrollo mucho más rápido que otras ya a principio del siglo siguiente se inició otra intensificación de la creación de riqueza que pese a sufrir los duros frenazos de dos guerras mundiales y los trastornos de la depresión de la década de 1930 se reemprendería tras 1945 y ya no cesaría desde entonces a pesar de los graves desafíos y los enormes contrastes entre las distintas economías a partir de 1960 el producto interno bruto aumentó prácticamente en todas partes y en general también el pib per cápita a pesar de todas las disparidades y de los reveses sufridos por algunos países el crecimiento económico se ha extendido más que nunca ciertas cifras como las de la tabla anterior deben interpretarse con precaución y pueden cambiar muy deprisa pero nos dan una imagen certera de la forma en que el mundo se ha enriquecido en un siglo sin embargo parte de la humanidad sigue viviendo en la pobreza más absoluta en esa creación de riqueza tan determinante tiene que haber ayudado el hecho de que las principales potencias estuvieran en paz entre ellas durante tanto tiempo desde 1945 por supuesto ha habido muchos conflictos incipientes o de menor escala y todos los días han muerto cientos de miles de hombres y mujeres en operaciones bélicas o en sus secuelas las grandes potencias han delegado sus batallas en sustitutos sin embargo se ha vuelto a darse una destrucción de capital humano y económico parecida a la que produjeron las dos guerras mundiales la rivalidad internacional la rivalidad internacional que solía haber detrás de muchas tensiones sirvió por el contrario para mantener o alentar la actividad económica en muchos países produjo beneficios tecnológicos derivados y condujo a grandes inversiones y movimientos de capital para fines políticos algunos de los cuales contribuyeron mucho a aumentar la riqueza real el primero de aquellos movimientos de capital tuvo lugar a fines de la década de 1940 cuando la ayuda estadounidense hizo posible la recuperación de europa para ello la dinamo norteamericana tenía que estar disponible a diferencia de lo que pasó después de 1918 la enorme expansión de la economía de eeuu durante la guerra que la había sacado por fin de la depresión que presidió al conflicto junto con la inmunidad de su territorio que no sufrió daños físicos garantizaban esa disponibilidad la explicación de que esa fuerza económica estadounidenses se desplegara en forma de ayuda a europa hay que buscarla en ciertas circunstancias entre las que destaca la guerra fría en aquel contexto de tensión y detención internacional a eeuu le convenía actuar como lo hizo muchos de sus políticos y hombres de negocios supieron ver y señalar oportunidades imaginativas durante mucho tiempo no hubo otra fuente alternativa de capital a semejante escala y por último también contribuyó el hecho de que hombres de distintos países incluso antes de que acabar la guerra hubieran puesto en marcha instituciones para regular la economía internacional y evitar el regreso a la anarquía económica casi fatal de la década de 1930 así pues la historia de la reestructuración de la vida económica del mundo empieza antes de 1945 con las iniciativas en tiempos de guerra que dieron lugar al fondo monetario internacional el banco mundial y el acuerdo general sobre aranceles y comercio gat la estabilidad económica que estas instituciones proporcionaron proporcionaron al mundo no comunista posterior a 1945 apuntalaron dos décadas de crecimiento del comercio mundial de casi un 7 por ciento anual en términos reales entre 1945 y la década de 1980 el valor medio de los aranceles sobre productos manufacturados cayó del 40 por ciento al 5 por ciento y el comercio internacional se quintuplicó con creces otra contribución al crecimiento económico fue la que estuvieron efectuando los científicos y los ingenieros durante un periodo de tiempo aún más largo y de formas menos oficiales y a menudo menos visibles la aplicación continua del saber científico a través de la tecnología y la mejora y racionalización de los procesos y de los sistemas en busca de un mayor rendimiento ya eran muy importantes antes de 1939 pero pasaron a un manifiesto primer plano y empezaron a ejercer cada vez más influencia después de 1945 lo que supusieron para la agricultura en la que había empezado a haber mejoras mucho antes de que la industrialización mucho antes de que la industrialización fuera un fenómeno reconocible es uno de los ejemplos más claros de sus efectos durante miles de años la única forma que tuvieron los campesinos de aumentar sus ingresos fue recurrir a los antiguos métodos sobre todo a la tala y la roturación de nuevas tierras aún quedan muchas que con las inversiones adecuadas podrían hacerse cultivar sin contarlo mucho que ya se ha hecho en los últimos 25 años para aprovechar esos terrenos incluso en un país tan poblado como la india y sin embargo esto no explica por qué la producción agrícola mundial ha aumentado tan drásticamente en los últimos tiempos la razón fundamental es la continuación y aceleración de la revolución agrícola que se inició en los primeros años de la europa moderna y que fue visible al menos desde el siglo 17 250 años después la tendencia se aceleró enormemente gracias en gran parte a la ciencia aplicada mucho antes de 1939 se empezó a introducir con éxito el trigo en tierras en las que por razones de clima nunca se ve cultivado los genetistas agrícolas habían desarrollado nuevas variedades de cereales una de las primeras contribuciones científicas del siglo 20 a la agricultura a una escala que iba mucho más allá de las mejoras por ensayo y error de otras épocas faltaban muchos años para que la modificación genética de las especies de cultivo empezara a ser objeto de críticas para entonces ya se habían hecho contribuciones aún mayores en los cultivos cerealistas existentes mejorando los fertilizantes químicos los primeros distribuidos ya en el siglo anterior una sustitución sin precedentes del nitrógeno del suelo condujo a los grandes niveles de rendimiento ahora comunes en los países con una agricultura avanzada sin embargo el precio era un consumo ingente de energía de manera que en la década de 1960 empezaron a expresarse los primeros temores por sus consecuencias ecológicas para entonces a la mejora de los fertilizantes se le había sumado la de los herbicidas y los insecticidas al tiempo que se multiplicaba el uso de maquinaria en la agricultura de los países desarrollados en 1939 inglaterra tenía la agricultura más mecanizada del mundo en términos de caballos de fuerza por hectárea cultivada con todo los agricultores ingleses seguían haciendo gran parte de las tareas con caballos y a diferencia de eeuu la presencia de cosechadores de cosechadoras combinadas era muy escasa pero los campos no eran lo único que se habían mecanizado la llegada de la electricidad trajo consigo las ordeñadoras las secadoras de grano las trilladoras y la calefacción en los establos en invierno ahora la informática y la automatización han empezado a reducir todavía más la dependencia respecto a la mano de obra humana en el mundo desarrollado la mano de obra agrícola ha seguido descendiendo mientras la producción por metro cuadrado aumentaba y las cosechas genéticamente modificadas prometen rendimientos aún mayores a pesar de eso paradójicamente puede que en estos momentos haya en el mundo más agricultores de subsistencia que en 1900 por la simple razón de que hay más gente aún así la proporción de campos de cultivo que poseen y el valor de sus cosechas han bajado ahora el 2% de los agricultores que viven en los países desarrollados suministran casi la mitad de los alimentos del mundo en europa la figura del campesino desaparece por momentos como ya lo hizo en gran bretaña hace 200 años sin embargo esa evolución ha sido muy desigual y accidentada rusia que siempre había tenido una de las grandes economías agrícolas sufrió en una época tan reciente como 1947 una hambruna tan grave que hizo resurgir episodios de canibalismo la escasez local sigue siendo un peligro en los países con poblaciones grandes y en rápido crecimiento donde la agricultura de subsistencia está generalizada y la productividad sigue siendo baja justo antes de la primera guerra mundial la producción de trigo por hectárea en gran bretaña ya era más de 2.5 veces superior a la de la india y en 1968 la quintuplicaba en el mismo periodo la producción de arroz en estados unidos pasó de 1.75 toneladas por hectárea a casi 4.8 mientras que la de birmania el antiguo arrozal de asia subió sólo de 1.5 a 1.7 en 1968 un trabajador agrícola de egipto daba de comer a poco más de una familia mientras que en nueva zelanda cada empleado de granja producía alimento para 40 personas los países económicamente avanzados en otros aspectos son los que presentan las mayores productividades agrícolas mientras que los que tienen más necesidades no han logrado producir cosechas de una forma más barata que las primeras economías industriales se dan entonces paradojas irónicas los rusos los indios y los chinos grandes productores de cereales y arroz han acabado comprando trigo estadounidense y canadiense las distancias entre los países desarrollados y los no desarrollados se han ampliado en las décadas de abundancia cerca de la mitad del planeta consume actualmente unas seis séptimas partes de la producción mundial y la otra mitad tiene que repartirse la séptima que queda en 1970 la media docena escasa de estadounidenses que hay por cada 100 seres humanos utilizaba unos 40 de cada 100 barriles de petróleo producidos en el mundo anualmente cada uno de ellos consumía más o menos un cuarto de tonelada de productos de papel al año cuando en china esa cantidad se reducía a 9 kilos la energía eléctrica que se empleaba en china para todos los usos en un año sólo habría podido mantener el suministro eléctrico de los aparatos de aire acondicionado de eeuu según se llegó a decir la producción de electricidad es una de las mejores formas de establecer comparaciones ya que su comercio internacional es relativamente bajo y la mayor parte se consume en el mismo país que la genera a finales de la década de 1980 eeuu producía cerca de 40 veces más electricidad per cápita que la india y 23 veces más que china pero sólo 1.3 veces más que suiza en todos los rincones del mundo la distancia entre las naciones ricas y las naciones pobres no ha hecho más que aumentar desde 1945 pero en general no porque los pobres se hayan vuelto más pobres sino porque los ricos se han vuelto cada vez más ricos prácticamente las únicas excepciones a la regla se podían encontrar en las economías comparativamente ricas con respecto a los estándares del mundo pobre de la unión soviética y europa oriental en las que la mala administración y las exigencias de una economía dirigida impusieron tasas de crecimiento más bajas o incluso nulas dejando de lado estas excepciones ni siquiera las aceleraciones de producción más espectaculares algunos países asiáticos por ejemplo entre 1952 y 1970 elevaron su producción agrícola en una proporción mayor que europa y mucho mayor que norteamérica han logrado mejorar la posición de los países pobres en relación con la de los ricos a causa de sus poblaciones en aumento y porque en cualquier caso los ricos partían de un nivel más alto aunque sus perfectas aunque sus respectivas posiciones en la lista pueden haber cambiado los países que en 1950 gozaban de los niveles de vida más elevados siguen teniéndolos hoy con diferencia ahora acompañados de japón son los principales países industriales sus economías son las más ricas per cápita y su ejemplo estimula a los países más pobres a buscar su propia salvación en el crecimiento económico que con demasiada frecuencia se identifica con la industrialización cierto es que las principales economías industriales de hoy no se parecen mucho a sus antecedentes del siglo 19 las antiguas y pesadas industrias manufactureras que durante tanto tiempo vertebraron la fuerza económica ya no sirven como medida fácil de dicha fuerza las industrias que antes eran básicas en los países líderes han decaído de los tres países principales que fabricaban acero en 1900 los dos primeros eeuu y alemania aún seguían entre los cinco primeros productores 80 años después pero ya en tercer lugar y quinto lugar respectivamente el reino unido tercero en 1900 ocupaba la décima posición en la misma tabla con españa rumanía y brasil pisándole los talones en la actualidad polonia fabrica más acero que eeuu hace un siglo además las industrias más nuevas encontraron en muchos casos un mejor entorno para crecer deprisa en ciertos países en desarrollo que en las economías maduras de esta forma en 1988 el producto interno bruto de taiwán pasó a ser casi 18 veces el de la india y el de corea de sur 15 veces el de la india el crecimiento económico del siglo 20 se producía con frecuencia en sectores como la electrónica y los plásticos que apenas existían en 1945 así como en fuentes de energía nuevas el carbón reemplazó al agua corriente y a la madera en el siglo 19 como la principal fuente de energía industrial pero mucho antes de 1939 ya lo acompañaban la hidroelectricidad el petróleo y el gas natural a los que se incorporó muy recientemente la energía creada por fisión nuclear el crecimiento industrial ha elevado los niveles de vida al tiempo que los costes de la energía se reducían y con ellos los del transporte pero hubo una innovación concreta que tuvo una importancia enorme en 1885 se construyó el primer vehículo propulsado por combustión interna es decir un vehículo en el que la energía producida por calor se utilizaba directamente para mover un pistón dentro del cilindro de un motor en lugar de ser transmitida a éste a través del vapor obtenido en una caldera con llama externa nueve años después apareció un artilugio de cuatro ruedas fabricado por la firma francesa panhard que es el antepasado reconocible del coche moderno francia junto con alemania dominó durante la década siguiente la producción de coches pero eran juguetes para ricos hasta aquí la prehistoria del automóvil la historia del automóvil comenzó en 1907 cuando el estadounidense henry ford montó una línea de producción para el luego famoso modelo t concebido desde el primer momento para el mercado de masas era un coche barato en 1915 se fabricaban al año un millón de coches ford y en 1926 el modelo t costaba menos de 300 dólares fue el pistoletazo de salida de un enorme éxito comercial también también fue una revolución social y económica ford cambió el mundo al dar a las masas algo que antes se consideraba un lujo y una movilidad que 15 años atrás ni siquiera tenían los millonarios el impacto fue tan grande como el de la llegada del ferrocarril este incremento de la comodidad se extendió además por todo el mundo con consecuencias enormes una de ellas fue la creación de una industria del automóvil mundial que en muchos casos pasó a dominar los sectores manufactureros nacionales y que acabó creando una integración internacional a gran escala en la década de 1980 tres de cada cuatro coches que había en el mundo procedían de tan solo ocho fabricantes el sector estimuló a su vez grandes inversiones en otros sectores hasta hace muy pocos años la mitad de los robots industriales del mundo se utilizaban en las fábricas de coches para soldar y otra cuarta parte para pintar componentes en un plazo de tiempo equivalente la producción de automóviles estimuló enormemente la demanda de petróleo se empezó a contratar a grandes cantidades de empleados para suministrar gasolina y prestar otros servicios a los propietarios de coches la inversión en carreteras pasó a ser una prioridad para los gobiernos como no lo había sido desde los días del imperio romano ford como otros tantos revolucionarios había reunido las ideas de otros para forjar la suya y al mismo tiempo también había transformado el entorno de trabajo estimulados por su ejemplo los fabricantes hicieron de las cadenas de montaje la forma habitual de fabricar bienes de consumo en las que instaló ford el coche avanzaba a una velocidad constante de un trabajador a otro y cada uno de ellos hacían el tiempo mínimo necesario el trabajo exactamente delimitado y cuando era posible más sencillo en el que él o más adelante ella estaba especializado pronto se lamentaría el efecto psicológico en el trabajador pero ford ya supo ver que aquel trabajo era muy aburrido y pagó salarios altos lo que facilitaba a sus trabajadores comprar sus coches contribuyó así a otro cambio social fundamental de consecuencias culturales incalculables la potenciación de la prosperidad económica mediante el aumento del poder adquisitivo y por consiguiente de la demanda